Para crear cuye se requiere de un espacio techado que no tenga exposición directa a los rayos del sol, que sea un galpón con paredes de cemento y que además esté libre de inundaciones y de humedad. Tal vez lo más importante es que se encuentre bien ventilado. También debe contar con camas seguras donde los animales no puedan salir y tengan el bienestar que necesitan. Para esto existen dos sistemas que tradicionalmente se utilizan con los cuyes. Hablamos de las jaulas elevadas y de las pozas. En cuestión de pozas son hechas en el piso con paredes de cemento o pueden ser según la producción y el estado económico del productor. El productor se puede hacer en tablas, en madera, con ladrillos, en cemento, los materiales que haya en la zona y que sean de fácil acceso para el productor. En este caso tenemos unas pozas de cemento en una cama sobre cemento y con virud. La principal desventaja de las pozas es que estos rodedores son vulnerables a contraer parásitos ya que permanecen en el piso, en contacto directo con las heces y la orina. Sin embargo, su uso también es positivo ya que pueden mantener más de 40 animales en una sola cama. El espacio mide alrededor de dos metros de ancho por siete metros máximo de largo, a una altura de pared de 30 centímetros. La ventaja más importante es que son los costos. Es un costo inicial, el cemento y la poza como tal va a durar mucho tiempo, a diferencia de las jaulas, puesto que las jaulas se oxidan, se pueden romper. Es más costoso, puesto que cuando se rompe hay que estar soldando, comprando malla. La durabilidad de estas pozas es prácticamente eterna, digamoslo así, puesto que ahí van a estar mucho tiempo los animales. Otro beneficio es que al tener mayor tamaño, el cuy se puede desplazar con facilidad, ubicándose cerca al alimento para consumirlo sin tener que amontonarse, ya que cada comedero está puesto estratégicamente para que soporte la cantidad de animales que se encuentran dentro. El forraje está en la mitad de esta estructura y el concentrado en cada esquina. En estas camas tenemos un comedero así, que es en hierro, con unos orificios para que el pasto salga libremente o los animales lo puedan extraer. Y también hay unos comederos para concentrados que son en PVC, o pues según, como le digo, el productor, que es un pequeño productor artesanalmente puede hacer en canales de guadúa, con madera puede hacer su comedero. Pero pues eso depende mucho del ingenio del productor, del campesino o de la persona que sea a cargo. Entonces tenemos un comedero en PVC en este caso, donde agregamos el concentrado. Las jaulas elevadas por su parte pueden ser construidas en madera, pero para mayor seguridad se recomienda que sea de hierro y en cada lado un calibre de malla de un centímetro, manteniéndose del suelo a una altura entre 1 y 1.5 metros. También que cuenten con dimensiones de 50 centímetros de alto por metro 30 de ancho. Dentro de las ventajas de este sistema es que los animales se pueden manipular fácilmente, ya que se manejan cinco cuyes por metro cuadrado. Sin embargo, el trabajo consiste en separarlos por sexo para que no se presenten montas en tiempos no estimados. Como desventaja inicial pueden ser los costos, ya que estas son un poco difíciles de conseguir. Otra desventaja es que se oxidan muy fácilmente, la orina del cuy hace que se oxiden y hay que estar cambiando constantemente malla. Para el manejo sanitario de estos sistemas es importante que en posa se cambie la viruta del piso al menos cada 20 días, y en jaula se mantenga debajo una lámina de acero para recoger todos los días el excremento y la orina de estos animales, además de una adecuada limpieza dentro y fuera del galpón. Entonces sí creamos un programa sanitario que contamos con unos pediluvios a la entrada del programa para desinfección de calzado. Obviamente tenemos que entrar con nuestro overol, nuestros guantes cuando vamos a manipular. Se ha sido un encalado de toda la instalación antes de ingresar los cuyes, para que estos no se nos presenten ningún tipo de enfermedades. No olvide que la vida útil de las jaulas para cuyes en estructura metálica es de aproximadamente 10 años. Las que se encuentran fabricadas en madera están entre 4 y 5 años de duración. Las que se encuentran fabricadas en madera están entre 4 y 5 años de duración.